Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Había iniciado una partida normal, hasta que escuché a un jugador diciendo que era top global, me acerqué a ellos y parece que me reconoció por el personaje que siempre uso, a este tipo de jugadores nunca hay que subestimarlos, pero tampoco hay que tenerles miedo. Comenzamos la partida y marqué plataforma como zona de aterrizaje, pensé que el top global iba a aterrizar allí mismo. Cayeron muchos jugadores, por lo que no me dio tiempo de agarrar un arma. Comencé a jugar un poco con las tirolesas, hasta poder hallar un arma. La situación está complicada, no lograba conseguir un arma. No me queda más opción más que bajar de plataforma para conseguir un arma. Listo, al fin consigo un arma. Alguien aterrizó cerca. No lo pienso tanto, me lanzo al ataque. Listo, baja confirmada. Ahora sí tengo con qué defenderme. Me acerco nuevamente a plataforma. Mi segunda baja. Quedan algunos, pero parece que el top global no aterrizó aquí. Bueno, para poder enfrentar al top global tendré que sobrevivir aquí y matar a todos. Abatido, quedan dos nada más. Eso te pasa por haberme quitado la kill crack. Por dispararle al jugador abatido me dio la espalda. El último está allá arriba. Intenta salvar las placas. Tiene el blindaje completamente roto. Seguramente está activando las placas. Mientras peleaba con este jugador, otro se acercó para llevarse las placas. Pero lastimosamente ya lo vi y no puedo dejarlo escapar. Listo, finalmente pudimos limpiar plataforma. Está todo despejado. Espero que el top global no haya muerto. Porque hasta su nombre dijo. Creo que trataba de presumir que es top global con la HS0405. Bueno, la zona ha llegado y tendré que irme de aquí. Todo parece que en standoff hubo enfrentamientos. Veo cajas por todos lados. Bueno, me equiparé lo necesario para seguir adelante. Ya veo. El crack sigue vivo. Y ya tiene su HS. Vamos a ver si nos manda a dormir con un disparo. Viene un equipo completo. Consigo altura para mejor contraataque. Por un momento pensé que era el equipo del top global. El enfrentamiento fue demasiado rápido. Se acercaron con todo. Pensé que nos iban a matar. La caja de armas ha caído. Avanzamos hasta llegar a la caja. Alguien se aproxima. No, yo venía por la cajita. Rayos. Era el top global. Lastimosamente no alcanzó a utilizar su escopeta. Vienen sus compañeros. El segundo ha caído. ¿Es Tony? ¿Sí es Tony? Maldición. Derribaron a mi compañero. No. Queda uno nada más. Está entre el humo. Venga, chido. Vete. Venga, chido. Me acerco. Venga, chido. Venga, chido. Venga, chido. Venga, chido. Venga, chido. Venga, chido. Rayos. Usa escopeta. Con un disparo me ha quitado todo el blindaje. Aquí viene. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. El top global no alcanzó a utilizar su arma. Estos jugadores eran buenos, pero estaban medio dispersos. Nos dio tiempo de eliminarlos uno por uno. No fue buena idea comentar que era top global con la HS. Lo único que consiguió es que me tomara en serio la partida para eliminarlos. Si no hubiera comentado eso, probablemente me hubiese matado, porque me habría descuidado. Pero bueno, espero volver a encontrármelo. Si, que aquí. Si, maldito. Si, maldito. Ti. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video crack, no olvides suscribirte y compartir el video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!